A ella que le gusta que todos la nombren, con una guitarra y un bombo de güero, a ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Montero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Montero. A ella que me viera de llango mirando, el ingenio tibio corazón de hierro, a ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Montero. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Montero. Y más dulce que tus guarajos, son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus renas de azúcar despiertan, toda la alegría mi linda Montero. A ella que el poeta la vio tempranera, tareando duende de vinos pateros, y dejó su cielo la rosa Galana, por eso te nombra mi canto Montero. A ella que en noviembre le pide a los grillos, otra vez el canto del vino saprero. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Montero. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Montero. Y más dulce que tus guarajos, son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus renas de azúcar despiertan, toda la alegría mi linda Montero.